Hola, buenas tardes con esta inscripción que ha afectado acá a este centro comercial de la Comuna de Provincia. A ver, una empresa con entrevista que está abrazando a la Comuna de Provincia, realizando una labor de trabajo en una cámara subterránea, precisamente en un transformador, el cual por el corazón es que nosotros no le conocemos, y mezcla también entre los transformadores de todos, provocando una gran información de un lugar. Personal de bomberos, me voy a bajar a los transparadores, como un grado humógeno, que es un material químico que se utiliza, especialmente como una prensa, que se va a notar a la luz eléctrica, para poder sufocar las temperaturas que pueden girar en lugares, que los comunes se ocupan debido a la proximidad de la luz que se monta la manito, y los protocolos adversarios que están a la luz. ¿Se llama cerrando la superficie? Sí, durante largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué altura más o menos? Al menos unos 20 minutos estuvimos con un saco de la vista, y eso fue lo que más nos preocupó, se provocaron las provocaciones a los locales comerciales que están cortados en la zona de la ciudad. ¿Fue una falla humana, una falla de Chilectra? ¿De qué es el...? Eso es lo que no se sabe. Personal de Chilectra ahora indagaron a que la situación se normalice, desde que hay mucha estructura inmobiliaria, es una baja de la cámara, no lo veía. Y la estructura de que no se sienten sin elentes, y que no se sienten alcanza. ¿Pero es un generador? ¿No fue una tubería de gas? No, 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 es un generador eléctrico, de tener los generadores exterráneos... Capitán, entendemos que arriba habían cilindros de oxígeno en las cajas azules, ¿cuál fue el riesgo real de propagación de esos cilindros? No, porque el personal de bomberos cuando llegó, se dijo precisamente a enfriar todos los alrededores de la cámara, precisamente para no propagar el fuego ni la temperatura en los locales y las instalaciones antecentes. Así que por ese lado no tuvimos muy peligro, solamente los cuatro libros quebrados, pero no se desesperaron. ¿Hay bomberos lesionados en esto? Hay un voluntario lesionado, después se hizo un tobillo, una mala maniobra, lo que creo que al lugar. ¿Cuántas compañías se hicieron en el lugar? Cinco compañías de conversación. Santiago. ¿Complicó la situación que haya llegado mucha gente, y obviamente el estado en el cual estaba la persona cuando se produjo este...? Afortunadamente el edificio fue de manera bastante rápida, y la gente, debido a la magnitud del siniestro, se posicionó en lugares más o menos lejanos, por eso se nos precipitó mucho con la labor, y al momento de llegar al lugar pudimos controlar que existía el edificio, pero estaba evacuado y eso nos precipitó bastante el edificio. Tienen que ocupar una espuma especial para poder apagar las llamas, ¿no? Un equipo de fútbol que no se ocupa bomberos de todo el mundo, para aclarar el equipo de la gente. ¿Puedes dar su nombre y le pedido, por favor? Capitán Gonzalo Guchay Largo, el edificio es B-U-C-H-E-Y-L-A-R-D. Una vez en la mano.